Los ecocombustibles son combustibles líquidos bajos o neutros en carbono. Esta es la apuesta de AOP para afrontar la revolución sostenible de la aviación. ¿Qué ventajas tienen los ecocombustibles? Por un lado, impulsan la economía circular, aumentan la independencia energética y con ella la seguridad del suministro. Aseguran el mantenimiento de un importante motor de la economía que sostiene 200.000 empleos de calidad. A la aviación le pueden aportar una reducción inmediata de emisiones de CO2, sin necesidad de renovar la flota y aprovechando las infraestructuras actuales de suministro. Nadie duda de que el transporte aéreo es esencial para garantizar la movilidad en un mundo globalizado, para asegurar la conectividad en unas sociedades avanzadas y para garantizar la efectividad en el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones y neutralidad climática. Los ecocombustibles son una solución real, eficiente y justa para reducir las emisiones de todos los medios de transporte, incluyendo uno tan importante como el transporte aéreo.